Basado en toda la fotografía, 6ix9ine quiere decir algo con respeto a la relación de él y Yailin la masa viral Que no vayan a llevarse ni que por esa fotografía y por cosas como esta por ahí de lo que vayan a decir los Bukaviu Hey que lo que mi gente, aquí de nuevo el Berro Music para todos ustedes Mi gente en esta ocasión les voy a hablar sobre 6ix9ine, Tekachi 69 Quien en el día de hoy habilitó su cuenta de Instagram, la habilitó, había borrado todo la cuenta cuando estaba habilitada La habilitó en eso de por la mañana, casi al mediodía y la cuenta de Instagram no tenía nada O sea, ni una publicación, la ocultó toda Y ya ustedes saben, eso empezó a correr de que 6ix9ine, Tekachi 69, había aparecido en las redes sociales Pues recientemente, Tekachi 69 hizo un post en su cuenta de Instagram E inmediatamente ustedes supieron verdad, es una noticia por todos lados Diciendo, hey whatsapp, como quien dice, hey que pasa Es nuestro término en español, que pasa, whatsapp Entonces, ya ustedes saben, el primer post es esta publicación, este video que le estoy mostrando aquí Donde podemos ver a Tekachi 69 con otra imagen Se recortó el pelo, ya no es el chico arco iris Porque no tiene ya los cabellos de colores Ahora tiene el pelo Se dio un tinte amarillo Y ya ustedes saben Lo primero es que quiero preguntarle, ¿qué les parece a ustedes? Ahí está mejor, se ve mejor así o con los cabellos Ahí yo entiendo como que, no sé Como que se ve un poco delgado, ¿no? No sé si es que uno lo está encontrando Diferente, o claro que sí, está diferente con este nuevo lock Pero, díganme ustedes, ¿qué les parece? Aparte de la imagen Está cantando una canción ahí Parece que es de las canciones que él ha estado trabajando Cuando viene a ver esta canción, la tira en cualquier momento Si no es una de las canciones que él ha lanzado anteriormente Aparte de las canciones que está promocionando Y de la imagen También podemos ver que tiene un grillete Tiene un grillete Parece que está Bajo libertad condicional Como le decimos en República Dominicana Y Tekachi Cisnay aquí Quizás por eso es que no lo vemos en otros escenarios En otros lugares Porque tiene impedimentos de salida El chico arcoiris Tekachi Cisnay Y entonces en el segundo post Vemos que Bueno, en esta segunda publicación No se ve con la cara tan jalada Como estaba en la primera Aquí se ve como más repuesto, ¿verdad? Entonces ahí vemos con su cabello recortadito Aquí los vemos Que está Al parecer en una escena de video Y ya ustedes saben Entonces en la cuarta publicación Está ahí en una habitación Parece también grabando un video Puso de que un corazón Roto Y mostrando su grillete En la quinta publicación Vemos que ahí hay una cama Con tres chicas, señores A las cuales No se le ve la cara No se le ve el rostro Pero estas tres chicas Ya tú sabes Con una X Le tapó las partes Que pueden ser censuradas Por la red social Obviamente Parte íntima Aunque no están totalmente desnudas Creo que también aquí Esto es una escena de video Creo que es una escena de video Que están haciendo aquí O que hicieron aquí No es como que él estaba Acostada con las tres Como quiere dar a entender Aquí en la publicación Más bien Pienso que es Proyecto musical Del chico Alcohiri Ahí vemos que le tapa la cara Una con un Alcohiri Y ya ustedes saben Señor El chico Alcohiri Apareció Nuevamente en las redes sociales Parece que viene Con otra Otro Otro formato De trabajo Otro formato De Imagen y todo En su carrera musical Su carrera artística Entonces La pregunta del millón Es la siguiente Ustedes creen Que con estas publicaciones O con este post Basado en toda La fotografía Six Nights Quiere decir Algo con respeto A la relación De él Y Yailin La Maza Viral Ustedes creen Que Si Six Nights No estuvo En la Actividad Donde Yailin Se presentó En New York Y en la parada Dominicana Fue por 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 el impedimento De salida Por el grillete Que tiene Que lo monitorean Por ahí O porque Realmente Están Dejados Dígase que la relación Terminó Yo quiero que ustedes Sean inteligentes A la hora de comentar Y me digan Que ustedes creen Tecachi Six Nights Quiere dar a entender Aquí Que terminó Su relación Sentimental Con Yailin La Maza Viral O es Una escena De trabajo Como yo creo Que es Y Tecachi Six Nights No asistió O no Se ha visto Con Yailin La Maza Viral Dígase En publicaciones En redes sociales Paseando por New York Porque Están Separados O por impedimento De salida Como le dije Anteriormente Valga la redundancia Tienen que ser Inteligentes Para Comentar Lógicamente Aquí Y ya ustedes Saben Vamos a ver Los que viene De aquí En adelante Que nos trae Tecachi Six Nights Porque Aparentemente Ha dejado Mucho De que hablar Esta aparición De Tecachi Six Nights Nada más Con la imagen Con el cambio De imagen Ha dejado Mucho De que hablar Por las publicaciones No Porque Todo es El tipo De publicaciones Que él suele hacer Todo el tiempo Eso es Lo que Él ha vendido Con respecto A su carrera Artística Así que No vayan A llevarse Ni que Por esa fotografía Y por cosas Como esta Por ahí De lo que Vayan a decir Los Bukaviu Ustedes saben Todo el que sigue La carrera Tecachi Six Nights Estos tipos De posts Con respeto Hacia su trabajo Es lo normal Pero Vamos a ver Lo que Él dice Más adelante Con respeto A lo que Nosotros Estamos esperando En el día De ayer También Yailin La más Viral Lanzó Su Su video O mejor Dicho Lanzó El video De La canción Que tiene Featuring Con J1 Unos colores Lindísimo Un trabajo Lindísimo Un buen trabajo Tiene demasiada calidad Ese trabajo De ese video Que lanzaron Yo creo Que este video Estaba hecho Porque Yailin Todavía está En los Estados Unidos Y este video Se realizó En la República Dominicana Yo creo Que este video Estaba hecho Y estaban Esperando El momento Adecuado Para lanzarlo Entonces La canción Se titula Ni un Ni un Kiki Ya ese Ese tema Lo habían lanzado Hace Varios días Algunos 4 o 5 días Solamente El audio Y lanzaron El video En el día De ayer Como les dije Muy bueno El tema El video También Me gusta Como Yailin Le mete En esa En esa Canción Hay que Dejarse de vaina Yailin La más viral Está dándole Otro giro A su Carrera artística A su tono De voz A las letras Que está Como 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 Se monta Encima del instrumental Ha cambiado Bastante Yailin La más viral Y Eso Me hace feliz De verdad Que si Mi gente Dejen su comentario Como les dije Denle like A este contenido Compártanlo Suscríbanse a mi canal Y activen la campanita De notificaciones Para que así Estén al tanto De lo que yo publique Más adelante Recuerden que todo es El Berro Music Que para todos ustedes Nos vimos en otra entrega Que Papa Dios Me los bendiga Bye Pau 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 Pau